¡Suscríbete! ¡Qué alcahuetes, carajos! ¡Mirad! ¡Puta, si no saben hacer, deben irse para su casa! ¡Mirad ese cabrón lo que está haciendo! ¡Mirad! ¡Qué alcahuetes, carajos! ¡Mirad! ¡Mirad! Bitácora del Capitán, embarcando en terreno hostil. ¡Kowalski! ¡Tenemos que ganarnos a los nativos! ¡Rejón, reúne equipo de tácticas especiales! ¡Enfrentaremos peligro extremo! ¡Cabo, tal vez no sobreviva! ¡Puta, si no saben hacer, deben irse para su casa! ¡Mirad este cabrón lo que está haciendo! ¡Mirad! ¡Qué alcahuetes, carajos! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Hasta la vista! ¡Feo! ¡Arre, arre, arre! ¡Caballo, que más le trote, sí! ¡Caballo, que más le trote, no! ¡Caballo, que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Cuaco, cuaco malo! ¡Cuaco! ¡Puta, si no saben hacer, deben irse para su casa! ¡Mirad este cabrón lo que está haciendo! ¡Mirad! ¡Qué alcahuetes, carajos! ¡Tira, botante ahí, loco! ¡Es así que tenemos que tener ese tipo, loco! ¡Así! ¡Así! ¡Dale ahí, coño! ¡Así mismo! ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¡Ah, sí! ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? ¡Sí, voy a subir! ¡Pero a patearte las nalgas! ¡Sí, a ver si puedes, pendejo! ¡Sube a patearme el culo, si te atreves! ¡Sí! ¡Sí! ¡Usted cállese, imbécil! ¡Oiga, cállese, señor! Cosas que solo pasan en Perú, parte 3 Ya, muchachos, pero es otro nivel, payaso, miren, acaban de saltar una joyería Pero lo más insólito es que el ladrón no tenía brazos Pueden observar ahí, mira, otro nivel, payaso, pero es otro nivel, sí o no, muchachos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es tu migas! ¡Me olvidé mi máscara! El momento ha llegado, las bandas más peligrosas se van a enfrentar El Bobby, uno de los guardaespaldas de Firulais, baja por las escaleras Mientras los vigías de Gurrumino se percatan de que van por ellos Tienen un mal presentimiento y saben que la tienen difícil Así que decidieron ponerse a entrenar Pues la batalla entre estas bandas estaba a punto de comenzar Tomás sabe que no está en forma y se pone a hacer abdominales La banda de Firulais también se prepara Tienen que estar bien entrenados Pues saben que los gatos son muy ágiles E incluso tienen hasta habilidades ninja Pero ¿Cómo comenzó la guerra? Se dice que los perros se cansaron De los constantes zapes que los gatos les propinaban Y los gatos se enojaron cuando uno de sus miembros fue echado al agua En este video vemos como el canelo avienta por la bañera a Kisifur En este otro video el gato Benito toma venganza Y lanza a Tobías a una piscina Esto desencadenó la guerra El primer enfrentamiento ha llegado Bigotes acecha a Solovino Quien se prepara para atacar Pero Bigotes es muy rápido Y de un manotazo hace correr despavorido a Solovino El duque estaba paseando con su humano Cuando un felino aún no identificado Perpetó otro ataque Aquí Copito atacó a Max Un perro de raza grande En este video podemos ver como este otro gato Pelea contra dos miembros rivales Spike comienza de fanfarrón Ladrándole a Mimi Mimi se enfurece y se le deja ir Spike no tuvo más remedio que llorar Y escúchame Dígame ¿Por qué has estado afuera? Ah, robando wifi ¿Y qué te parece el personal de la Comisaría PNP Guarme? Me parece que están haciendo un trabajo bien digno Que se merece respetar y se debe separar Pero en serio cometí un error al salir afuera a robar wifi Entonces, ¿te parece bien que la Comisaría Guarme está haciendo su labor? Sí, sí, me parece súper bien que estén haciendo eso Porque es lo mejor para combatir el coronavirus Un saludo para la Comisaría PNP Guarme Y para la Comisaría PNP Guarme PNP Guarme Muchísimos Gracias corrígalo No tiene nada ¿Qué? AQí está todo por süda AQí está AQí está para ti Gracias De nada Son amigos ¿Tú se lo regalaste? Sí, lo regalé ¿Está feliz? Ay, hermoso Yo cuando mi mamá me manda a compartir algo con mi hermano Un poquito para mí Un poquito para él Otro poquito para mí Si necesitas regga... Si necesitas regga... Si necesitas regga... ¡Saque ese hombre que tenés adentro! Roberto, salí de ahí que mi papá ya te vio ¿Dónde vas? Llores ¡Oh Dios! ¡Baja, baja! ¡Está huevo! ¡Baja, cuchazo! ¡Baja, cuchazo! ¡Oy! ¡Y ahí vamos a subir el orio! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! No se dice chocolate. Se dice... Cocholate. No se dice víctima. Se dice... ¿Vistima? No se dice... Hey Google. Se dice... Google. No se dice hipopótamo. Se dice... Hey, puto pa. No se dice Halloween. Se dice... No se dice meteorológica. Se dice... Motorológico. No se dice para que se nos quite el estrés. Se dice... Para que nos quite el estrés. No se dice relámpago. Se dice... No se dice para el cual cualquiera. Se dice... Para cualquiera... Para cualquiera... Música... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!